Germán, Dostoyevsky es uno de tus escritores preferidos y siempre te gusta resaltar su importancia para la cultura universal y para la española. ¿Podrías explicar esta cuestión? Sí, claro. Bueno, Dostoyevsky para mí fue parte de mi despertar a la literatura, la lectura de Dostoyevsky, cuando tenía 13 años. Pero creo yo que es un eslabón importantísimo en la cadena del DNA cultural. Es decir, lo que yo llamo el DNA cultural es que, a diferencia del DNA que contiene el código del organismo humano, en el DNA cultural yo creo que sirve para ver cómo funciona el espíritu humano y esa cadena que yo llamo del DNA cultural es la cadena que va ofreciéndonos cómo el espíritu humano ha sido siendo representado en las artes, aunque hoy me voy a fijar en la literatura y concretamente en Dostoyevsky. Dostoyevsky es importante este año también porque hace 200 años que nació, es decir, estamos celebrando, conmemorando su nacimiento, pero sobre todo porque, como digo, para los lectores es el hombre que nos presenta... Gary Saul Morrison, un crítico que fue colega mío en Ben y gran crítico de Dostoyevsky, que dice que Dostoyevsky presenta el hombre dentro del hombre. Me parece una expresión muy bonita. Es decir, lo que yo llamo de otra manera la verdad humana. Es el hombre que presenta la verdad humana. Y hoy me querría fijar en un par de cosas y, naturalmente, hablar del punto esencial que es la relación de Dostoyevsky con la cultura española. Pero las dos cosas que quiero decir de Dostoyevsky, de este cómo nos presenta el hombre dentro del hombre, primero es que él aprendió, a diferencia de nuestros escritores del siglo XIX, él aprendió de cómo es el hombre, de su verdad humana, de su ser humano, con un enorme sufrimiento. Su vida fue una vida muy difícil. Uno de los hechos culminantes en su vida es que él era un rebelde político y fue detenido y cuando estaba ante el pelotón de fusilamiento en San Petersburgo, llegó corriendo a un emisario y traía el perdón, justo un minuto antes. O sea que ha visto la muerte en un foco, claro, sí, de cerca. Luego, en vez de eso, le desterraron a Siberia. Vaya. Imagina lo que es vivir en Siberia, en las cárceles rusas de aquella época. Tremendo. Luego también tuvo una vida amorosa muy intensa y también sumamente complicada. Su gran amor fue esta María Isaéva. Y esta María Isaéva, bueno, después de muchos, estuvo casado con un borracho, ella, que se llamaba Alexander. Alexander, finalmente muere este Alexander y se casa con Dostoyevsky. Y el día de su boda, él tiene su primer ataque epiléptico. Es decir, lo político, lo personal, etc. Claro, todas estas torturas, todo este mundo es el que aparece en Crimen y castigo, en los hermanos Karamazov, etc. Donde él aprendió del hombre de la manera más difícil posible. Mucho más difícil que los escritores burgueses de la novela del siglo XIX. Sí, porque él sobre todo aprendió el lado negativo, si te escucho bien. Exactamente, el lado negativo. Pero lo que a mí me parece tan extraordinario de este hombre es cómo supo llevar a la literatura, no su dolor, sino la condición humana. Y está siempre muy relacionada con España, con la cultura española, con la literatura española. ¿Quién es el gran inspirador de Dostoyevsky, especialmente en su novela El idiota? Cervantes. Las observantes. Claro. Sancho Panza es el hombre, como sabemos, que está lleno de refranes, de saberes tradicionales. Mientras que Don Quijote es el hombre abierto al espíritu. Y eso es lo que le llega a Dostoyevsky. Estas dos maneras tan maravillosas que utilizó Cervantes para representar al hombre. El confinado por la tradición Sancho en los refranes y el abierto del espíritu humano de Don Quijote. Entonces, en uno de los paisajes más importantes de la literatura universal, que está dentro de los hermanos Karamazov, un trozo famosísimo que se llama El Gran Inquisidor. Es una maravilla, ¿no? El gran inquisidor español en Sevilla, en el siglo XVI, y están hablando los hermanos Karamazov. Y uno de ellos le dice al otro, ah, pues el gran inquisidor, ¿no? Están allí juzgando a la gente y mandándolos a quemar, etcétera. Y en ese momento, estamos en Sevilla, digo, en el siglo XVI, llega a Jesucristo. Inmediatamente el gran inquisidor lo ve y le hace detener. Y detiene a Jesucristo. Entonces hay un diálogo entre el gran inquisidor y Jesucristo. Cervantino. ¿Qué le dice el gran inquisidor? Ah, no, tú vienes a Jesucristo, tú vienes a predicar la libertad y nosotros estamos muy bien. Porque el ser humano, bajo la iglesia católica, imaginaros el siglo XVI, la iglesia católica tiene todo muy controlado y la gente está muy feliz y no pide libertad. ¿Dónde aparece eso de nuevo en la literatura española? Ese Dostoyevsky. Es maravilloso. Hay que leerlo. Yo hago aquí un resumen de un resumen de un resumen. En San Manuel. Bueno, y Martín de Unamuro. ¿Cuál es el tema de San Manuel? El San Manuel que está... No quiere despertar a la gente. No quiere despertar a la gente y él es el que sufre. Sí. Entonces, tenemos que ese elemento de la vida humana, está presente en la literatura española. Y entonces, tenemos que ver como un caracol, ¿no? En el que una... Dostoyevsky, Cervantes, Dostoyevsky, Unamuno, esto está ahí, el gran inquisidor, todo esto está ahí presente. No hay intertesto, no hay nada. Claro. El único elemento extraordinario que salva a este hombre torturado, Dostoyevsky, es el amor. Igual que pasa en las novelas de Doña Emilia Pardoazán, o de Galdós, o de Valera. Pero, sin embargo, al final, el hombre es el que realmente más nos toca, más que ese amor. Aunque quizás en otro momento hablaremos de la importancia del amor en la vida de Dostoyevsky y su influencia en la literatura española. Pero, de momento, dejémoslo ahí, en ese elemento de lo que dice Gary Saul Morson, el hombre dentro del hombre. Ese punto es un punto en el que la literatura y el arte, podríamos hablar de Goya, de lo que hace Goya, o de este Dostoyevsky, es algo que no se puede encontrar ni en la sociología, ni en la filosofía, ni en ninguna parte. En el hombre, la verdad humana. Nos ofrece como un refugio. Un refugio, pero un refugio muy doloroso. Muy doloroso. Es un poco, y con eso ya termino, hay una frase, hay un momento final en el gran inquisidor, que es, te deja, después de que el inquisidor le dice a Jesucristo, Cristo va y le da un beso en la boca al inquisidor. Un poco como si fuera un perdón. Pero no es un perdón. Lo que le hace es que el gran inquisidor siempre va a llevar en ese beso el corazón abrazado por Jesucristo, que venía a ofrecer la libertad, pero que el inquisidor lo niega. Ese beso, ese beso amoroso de Cristo al inquisidor es una expresión de la humanidad realmente inigualable. Hay que leer ese trozo. Sin duda. Muchas gracias, Jaime.